Primero que nada, pues vamos a ver cuáles son sus dudas o cuál es el objetivo que ustedes quieren implementar por el cual estamos en esta capacitación. ¿Cuál es su primer duda? Ok, ¿qué les pregunta comúnmente la gente, no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Una consecuencia o algo? ¿Indicaciones? ¿No? Indicaciones y contraindicaciones. Por lo menos es lo que llegan a preguntar a las personas, ¿sí? Bueno, ¿qué es el ozono? Simplemente si ustedes les preguntan qué es el ozono, sencillamente es como la explicación. ¿Qué es el ozono? ¿Qué es el ozono? Pues son tres moléculas de oxígeno que están unidas entre sí. Que se obtienen a través de un tanque de oxígeno que es 100% médicos. Dentro de sus beneficios entonces es que vamos a evitar que sea tóxico para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Son tres moléculas de oxígeno unidas que se obtienen a través de un tanque de oxígeno y evitamos que sea tóxico para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de las funciones normales requerimos de oxígeno. Siempre requerimos de oxígeno para nuestras funciones normales. Si yo me metería un poco hablando de fisiología, pues este oxígeno se convierte en energía. Entonces, esto les llevaría a la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿para qué sirve? Pues sirve para mejorar las funciones normales del cuerpo, principalmente metabólicas. Inmunológicas. Inmunológicas. Esto quiere decir que aumenta las defensas. ¿Sí? Mejora y regula, entre otras funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto siguiendo la pregunta, ¿para qué nos sirve? Quiere decir que si una persona tiene problemas con el metabolismo, por ejemplo, un diabético. Por ejemplo, un paciente obeso. Por ejemplo, un paciente... Entre otros, muchos más. Muy grandes que nos trae la utilidad de los oxígeno. ¿Va a mejorar la absorción de los oxígeno? ¿Entonces aumentar el metabolismo de la droga? ¿Va a aumentar la energía? ¿Qué es? Son tres, son tres moléculas de oxígeno. Que se obtienen de un taquillo de oxígeno médico. Que me evita que sea tóxico para el cuerpo. Que mejora las funciones normales. Dentro de estas, el oxígeno. Sabemos que se obtiene para todos los... Todo el metabolismo para la producción de energía. Dentro de esto, mejora el metabolismo de los azúcares, de las grasas y el sistema hormonal. También estimulan las defensas del cuerpo y la... Ustedes llegan a preguntar. ¿Para qué sirve el oxígeno? Mira, ¿para qué sirve la ozonoterapia? La ozonoterapia te va a servir para varias terapias. Entre estas no quiere decir que es una varita de energía. Mágica. Te va a ayudar para mejorar el metabolismo de las grasas. Para mejorar el metabolismo de los azúcares. Y por ende vas a tener mejor energía. Y al tener mejor energía vas a poder tener tus actividades físicas normales. Esto hablando de... No dentro de una... De las patologías. Porque no nada más sirve para enfermedades. Sino también sirve para... Efectos geológicos. ¿Qué quiere decir esto? Para personas sanas, mantenerse sanas todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? No, justo eso iba a preguntar. Y si las personas sanas también podrían tomarlo y no les causar el problema. No, para nada. No tiene ningún problema la ozonoterapia en personas sanas. Porque es reológico. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la energía que produce normalmente el cuerpo. Entonces, aumenta la energía que normalmente produce el cuerpo. Va a mantenerte o va a prevenir que te enfermes. Y dentro de otras características, también que tiene la ozonoterapia, es que por alguna de las vías de aplicación que nosotros utilizamos, va a preparar a tu cuerpo para una enfermedad. ¿Qué quiere decir que? Que si yo pongo un ejemplo de que mi sistema inmunológico, lo preparan para que cuando llegue a una enfermedad, pueda responder de forma adecuada. Es una de las características que tiene la ozonoterapia. Eso es lo que vemos nosotros en el ozono básico. Vemos los efectos del ozono, cómo se forman, sus efectos fisiológicos, sus efectos bioquímicos. Y entramos en materia de algunas de las enfermedades más comunes en México. El ozono actúa como regenerador porque mejora el metabolismo, mejora el sistema inmune, y, afezando a esto, también mejora los factores de crecimiento de las plaquetas. las estimula para que las plaquetas puedan liberar mejores factores de crecimiento. Es aquí donde se podría atribuir, que no propiamente es, pero una actividad regenerativa. ¿Claro? El ozono tiene una gran ventaja al hacer un oxígeno que utilizamos para la vida, se puede utilizar a partir del 28 día de nacido. Claro que hay diferentes vías que se van a utilizar, que aquí van a aprender a hacerlo, para yo poderse oponer a un niño, porque tenemos que regular el volumen y la cantidad en microgramos. Una persona normal, ¿Cada cuánto puede aplicar este tratamiento? Ok, una persona aparentemente sana, se aplica una vez por semana durante 10 sesiones. Y una persona enferma de cualquier tipo de... Ok, una persona enferma se va a adaptar el tratamiento de acuerdo a la enfermedad que tiene. Aquí lo que van a aprender a hacer los alumnos, que entran a tomar el curso de psicoterapia, que es dosificar de acuerdo a la enfermedad, o de acuerdo a la patología. Ok. Ok. Propiamente para el víctico no te va a mejorar la producción de melanina, pero sí puede detener el proceso de degeneración de melanina. Porque hay una teoría que se llama estrés oxidativo, que la vemos aquí en el sol. Y esto va a ayudar a evitar que los melanocitos se sigan muriendo y de gente producir melanina. Por regular un paciente que esté enfermo, que es este... que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, o una enfermedad crónica, la mayoría de la vida siempre va a llevar un tratamiento el cual le va a ayudar a evitar que se siga degenerando. Todos los pacientes que son una vez diagnosticados como enfermos, a partir de ese momento van a llevar un tratamiento, sea lópatas, sea omiópatas, sea de nutrición, sea de volaria, un turán, siempre lo tienen que llevar de forma, desde que se diagnostica hasta que mueren, para evitar que degenere más rápido, o para evitar que la lesión sea más grande. ¿Tiene alguna duda de los que no no se preocupa? Principalmente para manejo de la... Pero no está en el temario que tenemos actualmente, no lo vemos. Pero creo que están haciendo algunas modificaciones por ahí en el temario. Entonces, si les preguntan, ¿sirve para estético? Sí, sí, sirve para estético. Y aparte, pues tenemos otras disciplinas en las cuales puedes complementarla con el oso, ¿no? Sí, perfecto.